Me parece que es una política de Estado aumentar la inclusión cultural. Es mucho más que el tema de la comunicación audiovisual. Lo que hoy la Presidenta mostró es que su gobierno lleva adelante una política de inclusión cultural. Y esta política de inclusión cultural tiene distintas aristas. Desde el punto de vista de la oferta cultural, convertir al cine en industria. Con la creación de puestos de trabajo, con el apoyo del Inca. Desde el punto de vista de la posibilidad de acceso a esa oferta cultural. Bueno, las 150 salas de cine que se están digitalizando en todo el país. Los cines móviles que le entregó a cada una de las provincias. Los nuevos medios, las 100 licencias nuevas que se entregaron hoy. En definitiva, una sociedad no se completa si no tiene un arraigambre, una impronta cultural. Se van a multiplicar las voces. Hay que dejar claro que no se va a cerrar nada. Nadie va a dejar de ver lo que tenga ganas de seguir viendo. Al contrario, va a poder ver más cosas de las que se ven hasta ahora. No solo ver más cosas, sino también más miradas. Estamos muy contentos y muy esperanzados en que realmente a partir del 7 se cumpla como corresponde. Y como estamos esperando desde hace 3 años casi todos los argentinos. Yo en el año 2003 ingreso a la Escuela de Música de mi provincia con la idea de estudiar violín. Pero mi familia no contaba con los recursos económicos para poder acceder a un instrumento propio. Y en agosto de 2003 Néstor viaja a mi provincia a declarar patrimonio de la humanidad toda la quebrada de Mahuaca. Con mi familia le escribimos una pequeña nota explicando mi situación y qué es lo que yo le solicitaba a él. Eso pasó en agosto y en diciembre de ese año 2003 me llega una carta de presidencia diciendo que a mi pedido había pasado desarrollo social y que pronto iba a ser contestado. Y en marzo de 2004 me está llegando mi instrumento que tanto aprecio y tanto valor. Hoy tuve la posibilidad de saludar a la Presidenta, estoy feliz, contentísimo con todo lo que pasa. Gracias a Néstor que están sucediendo todas estas cosas y para mí, él está muy vigente, muy presente en mí. Yo creo que es un largo camino, pero había que empezar. Está fantástico, la verdad es que es muy emocionante, es muy emotivo, es muy importante. Me parece que lo que yo considero que está sucediendo en nuestro rubro, ojalá pase con cada cosa, con cada sector de nuestra sociedad. Porque creo que sí, creo que se está haciendo hincapié y se está poniendo la mirada sobre algo que estuvo olvidado. No existió un gobierno que le haya puesto tantas fichas y tanta amorositud, también tanto reconocimiento por lo menos a los actores. Obviamente faltan un montón de cosas y para eso estamos desde la Asociación Argentina de Actores. Pero hay una voluntad de escuchar y es lo que creo que necesitamos, empezar a escucharnos para poder seguir haciendo cosas, dando nuestras opiniones, construyendo, creo que es entre todos.